Y prepárate por favor o con tu celular o con tu birome, un anotador y te invito a que anotes. Hay muchas citas bíblicas, algunas las vamos a leer, otras simplemente las vamos a mencionar. Pero creo que el tema de hoy es un tema muy fuerte para los hijos de Dios. Es un tema bastante, digamos, complicado para entenderlo con la mente. Pero es muy simple para entenderlo con el Espíritu. ¿Amén? Entonces, si queremos razonar la Trinidad, es un poco complicado. Porque no puede entrar realmente el concepto de la Trinidad Divina, es algo demasiado espiritual. Es demasiado elevado espiritualmente. Entonces, no se puede interpretar y razonar con la carne, con el razonamiento, con las limitaciones humanas que nosotros tenemos en nuestro razonamiento. Pero sí se lo puede comprender perfectamente con el Espíritu. ¿Cuántos me dicen amén? Y es algo que los hijos de Dios tenemos que entender. Los hijos de Dios se nos tiene que revelar la Trinidad. Se nos tiene que revelar a ver cómo es la cosa, a ver cómo funciona la Trinidad, a ver cómo es, cómo tengo que ser. Todavía hay muchos que se preguntan, a quién tengo que orar, tengo que adorar a los tres, cómo es la cosa. Vamos a ver si puedo ayudarte. El Señor puso esto en mi corazón. Cuando estaba orando por la palabra de hoy, el Espíritu Santo volvió a decirme, habla de mí. Habla de nosotros, habla de mí, habla de Dios. Y fue lo que el Señor puso en mi corazón. Vamos a leer, por favor, Efesios capítulo 3, desde el versículo 14 en adelante. Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí ya vemos dos personas de la Trinidad. Vemos al Padre y vemos a Jesucristo. ¿De quién toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra? Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior. Por su, a ver, usted me dice, por su, Espíritu con mayúscula, está hablando del Espíritu Santo. Ahí vemos, en ese versículo estamos viendo a la Trinidad. Estamos viendo al Padre, estamos viendo a Jesús y estamos viendo al Espíritu Santo. Cada uno hace lo suyo. Dice, y para que habite Cristo, de nuevo, por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender, diga conmigo, comprender, con todos los santos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, que era lo que yo les decía hoy, hay cosas que no se pueden razonar con el conocimiento. Dice, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, seguimos, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Si nosotros ponemos cuidado, vamos a ver a la Trinidad en miles y miles de pasajes como este en la Biblia. Sobre todo en el Nuevo Testamento, es donde más vamos a encontrar la presencia de la Trinidad en los diferentes textos, porque el Señor quiere, fíjense lo que dice acá, Él quiere que comprendamos con todos los santos el obrar de la Trinidad. El amor del Padre, la acción de Jesús. Y fíjense lo que dice en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo, que ustedes saben en Juan capítulo 1, por ejemplo, habla de que el Verbo es Jesús. Dice, son los que dan testimonio, el Padre sería Jesús y el Espíritu Santo. Y estos tres son, digan ustedes, digan conmigo a la cuenta de tres, estos tres son uno. Y estos uno, dos, tres. Y estos tres son uno. Quiere decir que el concepto de la Trinidad no es que son tres dioses separados, que es el Dios Padre, el Dios Jesús, el Dios Espíritu Santo. Eso no es la Trinidad. Los tres son un Dios. El Dios creador, el Dios todopoderoso, el Dios supremo, el Dios que todo lo puede, el Dios que creó lo que existe, el universo, las galaxias. Todo eso es Dios. ¿Y Dios qué es? Es la Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. ¿Amén? Uno. Hay tanto acuerdo, unidad. Hay tanta fusión entre ellos tres, que es imposible dividirlos, a pesar de que son tres personas diferentes. El Padre actúa como Padre. Jesús, el Salvador, el Rey, el Espíritu Santo, es el Espíritu de Dios. Pero los tres juntos, unidos, son un mismo Dios. Y ese es nuestro Dios. Entonces, cuando alguien te pregunta, ¿quién es tu Dios? Mi Dios es la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Ese es nuestro Dios. En primera de Corintios 8, 6, dice, cuando está hablando el apóstol Pablo, primera de Corintios 8, 6, dice, porque solo hay un Dios. ¿Amén? No hay tres dioses. ¿Hay? Dígame. Un Dios. ¿Quién es tu Dios? La bendita Trinidad. El Padre, Jesús y el Espíritu Santo. Lo vemos actuar a la Trinidad, ahí donde dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas y nosotros somos por Él un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Después sigue hablando, presenta al Espíritu Santo. La Trinidad, ese es nuestro Dios. Y tenemos que aprender a entender la acción de cada uno de los tres. Cada uno de los tres tiene su, es un ser diferente. Son personas distintas de la bendita Trinidad. Por ejemplo, fíjense en Lucas, capítulo 3, versículos 21 y 22, cuando está el bautismo de Jesucristo. En el bautismo, dice, aconteció cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo, no leo, sobre Él en forma corporal como paloma, sino y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Lo vemos a Jesús hombre, lo vemos a Jesús bautizándose, lo vemos al Espíritu Santo descender sobre Él y lo vemos al Padre hablando desde los cielos, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Si usted pone cuidado en descubrir la Trinidad, la va a encontrar en todo texto que usted lea, en los capítulos, en los libros, en los evangelios, en las epístolas, en Apocalipsis, en todos lados usted va a encontrar la acción de la Trinidad, sobre todo en el Nuevo Testamento y tiene que aprender a descubrirlo porque el Señor quiere que comprendamos a Dios, que entendamos a Dios, que conozcamos a Dios. Entonces cuando nosotros decimos quiero conocer a Dios, estás hablando de quiero conocer al Padre, quiero conocer a Jesús y quiero conocer al Espíritu Santo, quiero conocer más de ellos, quiero que se me revele más de cada una de las tres personas de la Trinidad Divina. Cada uno tiene su lugar, cada uno tiene su acción dentro del plan de salvación dentro de la Iglesia de Jesucristo. Son tres personas diferentes y acá hay una cosa que aclarar. En Efesios capítulo 4, versículo 6, dice, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y después Jesús en Juan capítulo 14, versículo 28, también dice, habéis oído que yo os he dicho voy, vengo pronto a vosotros, si me amaras os habríais regocijado porque he dicho me voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Es decir, evidentemente la Trinidad tiene un orden y el mayor, el coordinador, el supremo dentro de la Trinidad es Dios el Padre. Pero la Trinidad es una, es un solo Dios. A pesar de que el Padre es mayor, sigue estando y actuando dentro de la bendita Trinidad que creemos que es el Padre, Jesús y el Espíritu Santo. ¿Cuántos me dicen amén a esto? ¿Quedó claro? A veces decimos a quien adoramos, hay tanto acuerdo y tanta unidad en la Trinidad, en la Trinidad divina, que uno dice, pero si le oro más a uno, si le adoro más al otro, si me hago más amigo de uno que del otro, hay tanta unidad que todo lo que le digamos a uno están los tres recibiendo. Cuando le orás a uno, los tres se están escuchando. Hay unidad, hay tanta comunión. Son uno. Lo reciben, lo escuchan, responden, actúan, accionan. No hay celos. No tengas problemas de ver, hoy le adoré al Padre, nomás no le adoré a Jesús. Hoy no le adoré al Espíritu Santo. Esas cosas no existen en la Trinidad divina. Hay tanta unidad celestial y espiritual que no se puede comparar con las limitaciones y cosas que tengamos los humanos. Por eso, si nosotros queremos humanizar y razonar la Trinidad, es imposible. Pero sí sabemos que son tres seres diferentes, tres personas unidas en un solo Dios. Hay tanto acuerdo, tanta unidad, tanta fusión entre ellos tres que son un solo Dios. Entonces, no tengas problemas en cómo te relacionás con los tres, pero sí tenés que tener revelación de las tres personas que son un solo Dios y que tenemos una Trinidad a la cual oramos, oramos, adoramos, amamos, nos relacionamos y es nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? El pueblo judío hablaba de Elohim. Elohim es un nombre plural. Es como que si dijéramos muy groseramente, como si dijéramos dioses, pero siempre acompañado de verbos o artículos singulares. Es como nosotros hablamos, la Trinidad es. Es como que nosotros dijéramos los tres dioses es Dios. ¿Amén? ¿Me están entendiendo? Amén. Bien. Tenemos que entender un poquito. Generalmente cuando uno conoce o empieza los caminos de la fe, los caminos de Dios, lo primero que se nos revela es Jesús, Jesús, porque fue el que estuvo en la tierra, fue el que se hizo hombre, fue el que estuvo como nosotros en la carne, fue el que estuvo en Jerusalén hace dos mil años, fue el que pasó todo lo que cuentan los evangelios y aún los libros de historia de aquel tiempo cuentan todo lo que está en la Biblia. Es decir, está confirmado por la historia que Jesús estuvo, que fue en Jerusalén, que pasó todo lo que se dice nos revelamos porque se nos revela Jesús. ¿Por qué? Porque Él estuvo en la cruz, porque Él murió por nosotros, porque Él resucitó de esa cruz, porque hoy la tumba está vacía y tuve la gracia de conocer esa tumba vacía y realmente te impresiona, te impresiona inclusive la unción que hay en ese lugar. Sabemos que Jesús resucitó, que subió a los cielos, que ascendió al Padre, pero Él dijo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, como que a veces uno dice, pero Jesús, ¿dónde estás? ¿Estás en el cielo? Dice la Biblia que está sentado a la diestra del Padre, pero nos dijo que iba a estar con nosotros todos los días. ¿Dónde estás, Jesús? ¿Cómo nos relacionamos con vos? ¿Cómo sos? Me encanta. Por ejemplo, bueno, vamos a hablar el próximo domingo sobre la persona de Jesús y del Espíritu Santo, pero hoy vamos a hablar del Padre. La segunda persona que empezamos a entender y como que se nos hace familiar es cuando hablamos del Padre, porque hay una imagen de Padre aquí en la tierra, un Padre de familia, un Padre que engendra hijos, un Padre que ama, que protege. Entonces, es como que de nuevo se nos es un poquito más fácil razonar y comprender la acción del Padre Celestial. Aún así, el Padre no se compara ni siquiera en un 1% a lo que es un Padre terrenal. Dice la Biblia que Él es un Padre perfecto y no existen los Padres perfectos. Hay que conocer a Dios, hay que conocer a Jesús, hay que conocer al Padre y hay que aprender algo que es todavía más difícil para los cristianos y es que se nos revele la persona del Espíritu Santo. Todavía es más difícil aprender a relacionarnos con el Espíritu Santo. Y así, en sentido muy genérico, muy global, yo les diría algo así como que el Padre está en los cielos en su trono, Él es el mayor. A su diestra está Jesús sentado, gobernando, señoreando y cuántas cosas más que debe hacer en los cielos. Gobernando las galaxias, no sé qué están haciendo, pero Él está sentado a la diestra del Padre. Pero hubo un episodio muy fuerte en la tierra que fue cuando Jesús dice en nombre del Padre iba a enviar la promesa que el Padre se le había dado a Él de mandar el Espíritu Santo y que se quede aquí en la tierra. Quiere decir que de la tercera persona de la Trinidad el Espíritu Santo es el que está en este momento enfocado, está en este planeta dando vueltas, llenándolo todo, acompañándonos y llenando, ya vamos a hablar más del Espíritu Santo. Él es el que está en este momento con su iglesia, con los hijos, con los hijos de Dios. Él es el que está cada uno de los milagros que vimos hoy, cada uno de los milagros que vemos todos los cultos, cada uno de esas cosas las hace el Espíritu Santo en persona porque Él está aquí con nosotros. Él está en el planeta tierra. Pero, a su vez, hay tanta unidad, tanta fusión, como yo les decía hoy en la Trinidad, que todo lo que escucha, hace, piensa, recibe, todo lo que hace el Espíritu Santo, todo está tan fusionado en el Padre y en el Hijo que ellos están en nosotros por medio del Espíritu Santo. ¿Cuántos lo pueden entender y me dicen amén? Dale un aplauso al Espíritu Santo. fíjense en Juan, capítulo 14, versículos 16 y 17. Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, para que esté aquí en la tierra para siempre. Es el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Pero vosotros, los que conocéis, porque sí está con ustedes, porque mora con vosotros y está en vosotros. Ese es el Espíritu Santo que fue enviado por Jesús y por el Padre para que esté con nosotros. En otras porciones y en lenguaje actual, en NBI, en las otras versiones de la Biblia, en las otras traducciones, dice, voy a traer al Espíritu Santo, lo voy a enviar para que Él tome mi lugar acá en la tierra entre ustedes. Todo lo que Jesús hizo en Jerusalén, en Galilea, todo eso, todas esas cosas, dice, yo voy a enviar al Espíritu Santo para que Él esté con ustedes. Entonces, todo lo que yo hice, todo lo que yo obré aquí en la tierra, lo van a poder hacer por el Espíritu Santo y aún mayores cosas que estas la van a hacer porque yo voy al Padre y porque voy a enviar al Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén a esto? El Espíritu Santo es el que se quedó desde Pentecostés en la tierra. desde Pentecostés se quedó para operar en su iglesia, en los hijos de Dios. El Espíritu Santo es el que se quedó en la tierra para hacer crecer la iglesia de Jesucristo, para que cada vez haya más salvos, más hijos de Dios. Dice que Él no es el que, el Espíritu Santo es el que nos trae convicciones, convicciones de pecados, de justicia, de juicio, del juicio que viene sobre la tierra, del juicio del infierno, de la condenación por nuestros pecados y nos trae conciencia de los pecados que hemos cometido. Todo eso dice que hace el Espíritu Santo. Quiere decir que cada uno de la Trinidad tiene su accionar dentro del plan de salvación que nosotros estamos viviendo hoy. Por ejemplo, el Padre, Dios, de la Trinidad, la primera manifestación que Él hizo aquí en la tierra cuando manifestaron la Trinidad es, lo primero que se manifestó es como Padre de Jesucristo, como Padre del Salvador, como Padre del Hijo del Hombre, del Hijo de Dios. Fíjense lo que dice en Mateo 11, en Lucas 10. Dice, porque Jesús conoce al Padre porque está en el seno del Padre, vive con el Padre, lo vio al Padre desde el principio de los siglos, desde antes que se ha fundado la tierra, Él ya estaba con el Padre. No era Jesús todavía, era la segunda persona de la Trinidad, pero Él ya estaba en la Trinidad, ya estaba con el Padre, Él conoce al Padre. Entonces dice la Biblia justamente en Mateo 11, 27, que como Él conoce al Padre, Él es el que revela al Padre, Él es el que nos vino a revelar al Padre. Nadie lo conocía al Padre, todos hablaban de Dios, pero acá empieza a develarse la Trinidad divina y Jesús acá empezó a mostrar y hablar del Padre Celestial. Él hablaba de que el Padre era su, que el Padre Celestial era su papá, por lo tanto, si Él nació del Padre, vino del Padre, Él era igual a su Padre y Él tenía la misma divinidad y la misma deidad que su Padre. Fue la primera manifestación del Padre Celestial, inclusive en su nacimiento, cuando viene el Arcángel Gabriel y habla con María y le dice, vendrá el Espíritu, te rodeará con su sombra y vas a engendrar un ser humano, mitad Dios, va a ser Dios y humano y va a nacer de ti un ser santo que se llamará Jesús. Y ahí comienza, es la segunda persona de la Trinidad que existió desde toda la eternidad quien se engendró como ser humano en el vientre de María. ¿Para qué? Dice que fue, hoy leíamos, hoy leía Rodrigo cuando estaba hablando de la salvación, de tal manera amó al Padre a los seres humanos que envió a su Hijo unigénito al mundo para que nosotros, el mundo, sea salvo por Jesucristo. Y uno dice, a ver Padre, ¿qué parte? No entendí. el ser más grande que pudiera existir, el más poderoso que pudiera existir. Dice que agarró, le habló a su hijo, la segunda persona de la Trinidad y idearon un plan de salvación. Dice que ese plan fue ideado antes de la fundación del mundo. Y ya planearon de que Jesús iba a venir a la tierra, que se iba a ser hombre, si la divinidad se iba a engendrar, se iba a humillar, como dice Filipenses, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló a la condición de hombre. Y aparte de hombre, se humilló hasta la condición de la cruz y sigue diciendo por lo cual Dios lo exaltó y lo puso por sobre todo. Y uno dice, uno mira a Jesús muchas veces, pero también hay que aprender a mirar y a conocer al Padre. El Padre ideó todo el plan con el consentimiento de Jesús y el Espíritu Santo dice que estuvo desde el nacimiento hasta la resurrección de Jesús con Él, con Jesús, dándole poder, unción, guiándolo en la Trinidad. y uno ahí ve este versículo que tantas veces lo repetimos, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su hijo unigénito. Y uno lo ve como que, ah, lo entregó, sí, qué bárbaro, qué bueno, gracias Padre. Pero uno se pone a mirar con nuestra limitación humana lo que es un hijo, una hija. uno dice Dios entregar a nuestros hijos. Todo eso fue creado en la mente del Padre. Entonces cuando decimos de tal manera amó Dios al mundo, ese es el carácter de Dios Padre, ese es el corazón de Dios Padre y eso se nos tiene que revelar. Vino al vientre de María, estuvo y vivió su propio hijo, el hijo del Dios todopoderoso, ha vivido todo lo que ha vivido acá en Jerusalén y en Ceresazón, en ese tiempo, hace dos mil años. Dios Padre desde los cielos veía cada segundo de Jesús en la cruz. Él lo vio morir con sus propios ojos. Él ya sabía lo que iba a pasar, pero era un precio que había que pagar para tu salvación y la misma. Ese es el corazón del Padre. Tenemos que descubrir y conocer el corazón del Padre Celestial. Por eso dice, cuando ustedes le piden algo al Padre, si siendo malos saben dar cosas buenas, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará lo que le pidan? Tenemos que aprender a relacionarnos con ese Padre maravilloso. les vuelvo a repetir, domingo que viene vamos a seguir viendo la persona de Jesús y del Espíritu Santo. Hoy voy a hablarles del Padre, del Padre de Jesús, del Padre Celestial. aprendamos a vivir de la mano abrazados de nuestro Padre Celestial. ¿Cuántos me dicen amén? Y Jesús vino a la tierra para mostrarnos al Padre, para que nosotros conociéramos, veamos cómo es el Padre, qué hizo el Padre, qué piensa el Padre. Yo no sé si ustedes vieron la película de la pasión. ¿Cuántos vieron la película de la pasión? Vieron que en el momento donde Jesús se ha consumado y se entrega a su Espíritu, Él como que muere en la película y vieron como que del cielo cae una lágrima y cae a la tierra. simbólicamente es la lágrima del Padre que hicieron simbolizar el sufrimiento del Padre cuando ve morir a su Hijo. Si el Dios Todopoderoso vio la muerte de su propio Hijo, cómo no nos va a consolar y cómo no nos va a ayudar en todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Después vemos, por favor, si me acompañan, se nos va el tiempo, Romanos capítulo 8, versículo perdón, pero me emociono, 8, 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el Espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Necesitamos que se nos meta, se nos incorpore adentro de nuestro Espíritu esta revelación. Dios, Dios Padre de la Trinidad es nuestro Padre. Él trajo un Espíritu de adopción sobre nosotros y nos adoptó. Jesús era su único Hijo, pero nosotros somos adoptados por Dios Padre. Por eso podemos decir y clamar Dios. Por eso podemos decirle Abba, por eso podemos decirle Padre y no en sentido figurado, amados. Eso no es una parábola, eso no es una ilustración, eso no es un ejemplo, no es un cuento, es en sentido real. Él es nuestro Padre. Fuimos legalmente adoptados por Dios como hijos suyos por el precio de la sangre de Jesucristo. Dale un buen aplauso al Padre Celestial. Quiere decir que esa identidad no te la puede sacar nadie. ¿Cuántos me dicen amén? Es una identidad o como leíamos cuando comenzamos la prédica en Efesios capítulo 3. Dicen el cual toma nombre toda familia en la tierra. Porque Él es el Padre. ¿Por qué dice Abba? Les cuento para los que no saben. Abba es una palabra que se usa en el pueblo hebreo. Abba es una expresión cariñosa de alguien muy familiar, muy querido, muy cercano. es como papito para nosotros, papi, papi, papito. Generalmente los que tenemos mucha confianza, cariño con nuestros padres, no le vamos a decir padre, padre nuestro, sino que le decimos como papi, papá, papito. Es una forma muy cercana. Allá se usa mucho. Cuando tuvimos la gracia de estar en Israel, vimos como los nenitos chiquititos, 4, 5 años que apenas caminan, me conmovió mucho la primera vez que escuché, estábamos en un restaurante, estábamos comiendo con el grupo de turismo que estábamos, estábamos comiendo y por ahí un nenito, 3, 4 años, no sé, chiquitito, venía corriendo, abba, 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 para que el papá, se asustó, para que el papá le haga, se levantó el papá, lo alzó, lo protegió, lo cuidó, se tranquilizó, pero como lo llamaba abba, y Jesús en ese momento me hizo entender algo, yo quiero esa relación con vos, con mis hijos, quiero ese vínculo que podamos relacionarnos contigo como abba, y como le cuesta eso al pueblo de Dios le cuesta mucho le cuesta mucho llegar al Padre hay cuestionamientos y dudas y razonamientos que te hace que te cueste vincularte con Dios Padre por eso acá Dios tuvo la delicadeza de agregar esa palabra y no puso solamente que seamos que para que seamos nos dio el espíritu de adopción por lo cual clamamos Padre ya hubiese estado bien pero Él tuvo la delicadeza y el detalle de decir para que nosotros clamemos lo llamemos le hablemos como Abba Padre si no hubiese puesto Padre y estaba bien Él es nuestro Padre pero cuando puso el detalle de esa palabra Abba nos estaba diciendo nos estaba dando un mensaje íntimo yo quiero ser tu Abba quiero ser más que tu Padre celestial que está en los cielos el que todo lo puede el que todo lo creó el dueño de todo si es nuestro Padre si Él lo creó si Él es nuestro Padre celestial pero Él agregó la palabra Abba para que tengamos esa relación con Dios Padre Abba como ese bebé como ese nenito corriendo a los brazos de papá porque se asustó esa es la relación que Dios quiere con nosotros ese es el vínculo que Dios Padre quiere tener con nosotros sus hijos cuántos hijos de Dios hay aquí vamos a hacer algo cerra tus ojos un ratito y decirle vos sos mi Abba Padre vos sos mi Abba vos sos mi Padre celestial pero también sos mi papi sos mi papá sos el que me abraza sos el que me alzas en los brazos cada vez que te busco cada vez que te llamo pensá en esto con toda confianza con todo tu amor Él quiso ser nuestro Padre y fíjense una pregunta que te hago cómo es el Padre fíjense por ejemplo en primera de Corintios capítulo uno desde el versículo 13 en adelante dice el Padre está hablándose identificándose como el Padre de Jesucristo el Padre de misericordias el Padre de consolación y después dice que nos consuela de todas nuestras tribulaciones como esa escena que yo te contaba del restaurante un abrazo de Abba que nos consuela nos trae tranquilidad que tanto necesitamos en la vida nos trae paz que tanto necesitamos en la vida nos trae consuelo que tanto necesitamos en la vida nos trae fuerzas nuevas nos abraza nos cariña seguramente cuantas veces nos ha acariciado la cabeza y nosotros ni nos dimos cuenta cuantas veces a lo mejor cuando llorabas por alguien que se fue por alguien que te abandonó por alguien que no está cuantas veces el padre te habrá abrazado y te dijo yo te entiendo yo sé lo que estás sintiendo porque yo lo pasé también pero yo tengo el poder para consolarte yo tengo el poder para levantarte yo tengo el poder y tengo la misericordia que es la misericordia es el actuar a favor de alguien que está sufriendo es actuar a favor de alguien que está necesitando ayuda eso es misericordia dice que él es el padre de las misericordias es el padre de la consolación en santiago capítulo 1 versículo 2 17 dice que es el padre de las luces el padre de la luz que toda buena dádiva viene del padre celestial que quiere decir esto que no puede venir nada malo del padre celestial toda buena dádiva todo don perfecto viene de Dios y que en él no hay sombra de variación que quiere decir eso que él nunca va a cambiar eso que siempre va a seguir siendo el mismo ese es el padre cuánto hay por conocer al padre cuántos quieren conocer más al padre celestial dice a quien tenemos que orar la gran pregunta jesucristo nos enseñó en mateo capítulo 6 el padre nuestro orale al padre en juan capítulo 14 versículo 13 13 y 14 de juan 14 y todo lo que pidieres al padre en mi nombre dice jesús lo haré para que el padre sea glorificado en el hijo si algo pidieres en mi nombre yo lo haré dice jesús hay que orarle a jesús y hay que hablar con el espíritu santo y contarle todo lo que te pasa porque dice en segunda de corintios 13 14 el amor del padre jesucristo y la comunión con el espíritu santo sea con todos los santos que es esto es con toda la iglesia la gracia del señor jesucristo el amor del padre y la comunión del espíritu santo sea con todos no con algunos sea con la gracia de jesús es decir eso todo que recibimos sin merecer lo de jesús el amor del padre fíjense que el padre siempre en la biblia se destaca por su amor y por su protección y la comunión con el espíritu santo él está conmigo él vive conmigo él es mi amigo él está conmigo todos los días como no vas a ver todo lo que necesito todo lo que me pasa todo lo por las cosas por las que sufro por las que lloro el espíritu santo lo sabe todo cuantos me dicen a ver si estamos en comunión con él aleluya dice la biblia como accedemos al padre como entramos al padre dice la biblia en efesios 2 13 que tenemos acceso al padre por la sangre de jesús somos hechos cercanos estamos tenemos acceso al padre por la sangre de cristo todo aquel que cree en lo que hizo jesús todo aquel que recibió a jesús en su corazón tiene tiene acceso al padre aleluya acceso a jesús por supuesto y tenemos acceso al espíritu santo cuantos quieren conocer al papá pónganse de pie vamos a orar y después seguimos con las otras personas de la trinidad cerra tus ojos y decile papá quiero conocerte papá sos tan maravilloso levanta tus manos y decile abba padre ayúdame a llamarte abba ayúdame a sentirte que sos mi abba ayúdame a sentirte padre celestial tú vienes a nosotros porque eres todopoderoso te adoramos en esta mañana te adoramos tómate dos minutos por favor para hablar al padre para buscar al padre el padre se está revelando a tu espíritu en esta mañana ya no va a ser la misma manera en que te vas a relacionar con el padre celestial hay algo nuevo hay una revelación nueva que trajo Jesús dice Jesús les revela al padre según su voluntad y si él ve que en nuestro corazón está el deseo de conocer al padre si él ve si hay en nuestro corazón el deseo de conocer al padre él viene él viene él viene él viene a nuestras vidas él viene a abrazarnos decirle Abba como no entendí muchas cosas antes cuántas veces nos habremos sentido mal solos desprotegidos cuando el padre de los cielos nos quisió nos quería abrazar nos quería levantar nos quería ayudar nos quería amar nos quería levantar esos brazos pero pero que nunca más te pase esto que nunca más vuelvas a dudar al padre que nunca más ni siquiera un segundo de tu vida deje de sentir al padre si te fuiste un buen padre en tu vida a lo mejor te sea más fácil entender pero aún así te digo al padre celestial no es ni el 1% de lo que es un padre bueno terrenal y si no tuviste padre o tuviste un mal papá decirle padre yo quiero vivir el resto de mi vida con vos el padre perfecto el padre que me ama hasta la muerte el padre que quiere que yo le hable como si fuera mi haba como si fuera mi haba como si fuera mi papi como si fuera mi papi él quiere relacionarse así contigo ayúdanos a conocerte padre ayúdanos señora que se revele tu persona en nosotros sos maravilloso sos precioso señor y decirle papá del cielo hoy te recibo hoy recibo el espíritu de la paternidad hoy recibo el espíritu de adopción hoy recibo el espíritu de adopción en mi corazón para llamarte padre pero también para llamarte papá para llamarte papi tú eres mi papi tú eres lo cercano tú eres el que me abrazas tú eres el que me proteges el que me defiendes es el que me ayudas eres el que me consuelas cada vez que me caigo cada vez que me golpeo en la vida tú eres el que me abrazas señor tú eres el que me consuelas y me das fuerzas oh padre de los cielos decíle me abrazo a ti padre de esta mañana me abrazo a ti y te quiero conocer con todo mi corazón te quiero conocer con todo mi corazón te quiero conocer padre más más quiero conocer tu corazón quiero conocer tu ser tu persona tan maravillosa sé que voy a pasar una eternidad cerca de ti gracias padre acá empezó nuestra paternidad pero va a durar por los siglos de los siglos esa paternidad va a durar por los siglos de los siglos oh señor una eternidad junto a nuestro padre si señor nos abrazamos a ti tú estás aquí tú estás aquí tú estás aquí y nos abrazas aleluya él está contigo oh bendito padre bendito padre bendito 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 que hermoso es sentir tu abrazo señor tú eres el que nos da esa identidad aquí en la tierra dirección el que toma nombre toda familia que está en la tierra oh señor mi nombre es tu nombre padre tu cariño mi identidad es tu identidad de padre a hijo somos adoptados por ti y eso nada ni nadie lo puede cambiar padre 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 de los cielos padre de los cielos padre de los cielos padre de los cielos quiero abrazarte más fuerte gracias por tu visita y sentir tu respirar tu respirar gracias Dios abatarte oh rey abatarte que puedas relacionarte con abatarte cada día te va a cambiar la vida cristiana te va a cambiar la manera de orar te va a cambiar la forma de tomar la vida una persona o cualquier ser humano tiene una identidad y una personalidad y una seguridad interna diferente cuando tienen un padre terrenal que los protege y que les da fuerza que les da identidad cuanto más va a cambiar eso en nosotros cuando nos aferramos al padre celestial al padre todopoderoso va a cambiar tu vida va a cambiar tu manera de orar va a cambiar tu manera de tomar los desafíos de la vida porque el padre está contigo Abba está agarrándonos las manos y a Abba nadie lo puede tocar si el nos protege estamos más que protegidos que Dios te bendiga y que tengas una semana preciosa conociendo a Abba conociendo a Dios padre amén dale un aplauso a Dios bien fuerte decide Abba gracias te adoramos Señor Señor te adoramos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.